¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 20 al domingo 26 de febrero del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, antes de empezar con la lectura, o bueno, mientras voy repartiendo las cartas, quería comentar algunas cosas. Rápido, nada más para dignificar a la autora de las cartas. Son cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas acá, de la misma autora, La Sanación con Ángeles, y mis cartas, estas de acá. Bueno, quería hacer algunos comentarios, bueno, para la gente que es católica. Creo que el 22 de febrero es el día de miércoles de ceniza, para quienes quieran ir a ponerse la cruz. Ese no era el comentario principal que quería hacer, pero es algo que se me ocurrió ahorita. Y el comentario que quería hacer es que he notado en mí un cierto desdén, creo que lo comenté la semana pasada. Una cierta desorientación, hasta cierto grado, en cómo, por dónde seguir, ¿no? Me falta un poquito de inspiración para la pintura. No sé bien qué es la próxima. Bueno, ya sé en realidad ahorita, pero no sabía qué pintar. Entonces, yo creo que de lo que estoy observando, de amistades, conversaciones y demás, es como generalizada esta vibración que hay. Entonces, bueno, yo creo que no soy el único que se siente así. Y, bueno, estuve viendo algunos videos acerca de astrología que desconozco al 100% y mi signo zodiacal es Pisces. Entonces, estaba viendo algunos videos acerca de Pisces y, bueno, luego pasaron, ya sabes que te mandan de un video a otro, cuando termina un video. Vi algunos videos que se me hicieron muy interesantes, que dicen, yo nada más estoy repitiendo lo que decían los videos, no sé cuánto de esto se ha acertado o cuánto no. Pero, bueno, supongo que sí ha de ser, porque, chistosamente, 4 o 5 videos hablaban de lo mismo prácticamente. Estaban diciendo en astrología que, no sé bien las fechas, pero creo que justamente el día de hoy, 19 de febrero. Había unos cambios planetarios muy fuertes con Júpiter y Pluto y que entraban a la casa tal y tal, que no sé qué es qué, pero en resumen lo que significaba todo esto. Es que, aparentemente, va a haber un cambio energético muy, muy fuerte, que normalmente tardaría o sería muy gradual, sería poquito a poquito y sería, qué sé yo, a través de mucho tiempo, tal vez una década. Y que este cambio se va a dar dentro del próximo mes. Yo, como lo entendí, será empezando por el 19 de febrero, el día de hoy, hasta el día 24, creo, de marzo, pero la verdad no estoy seguro, pero era como aproximadamente un mes. Y este cambio energético iba a ser positivo para un cambio hacia la luz, por fin, ¿no? Y que a través de este cambio dentro de la humanidad, dentro del mundo, pues por fin iban a surgir todos los resultados y todas las cosas positivas que uno ha sembrado, que ha querido y demás. Entonces, yo, como lo entendí, y pues nada más estoy pasando la información tipo chisme, es que muchas almas, que somos como antenas receptores de esta energía, pues reaccionamos diferente. Y que por eso muchas veces puedes estar desorientado, puedes estar sin muchas ganas, porque no sabes bien qué va a pasar o qué es lo que quieres o hay una cierta desorientación, ¿no? Entonces, como vibré y sincronicé esto conmigo, dije, bueno, es justo lo que me está pasando. Y que este cambio, aunque fuera sumamente fuerte y apareciera, que está pasando como lo contrario, no sé bien cómo replicar lo que escuché, pero era como, aunque hubiera un vértice de oscuridad, digamos acá, había todavía un vértice de luz y que nos fijáramos más bien en la luz, en lo positivo que en lo negativo, que bueno, es algo que siempre he dicho en mis videos, ¿no? Pero que esta luz, aparentemente, iba a poder desplazar toda esta sombra, o sea, en pocas palabras, que aparecería, parecería más bien como si estuviera pasando muchas cosas negativas y ganando lo negativo, aunque en realidad no fuera así, sino que en realidad lo que está ganando es lo positivo, la luz. Y que entonces, pues, nos mantuviéramos, pues, alegres y alertas, y con mayor razón tratáramos de mantener nuestra vibración en alto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que más o menos entendí. Y a manera, pues, ya personal que se iban a cumplir, pues, muchas cosas personales. Entonces, nuevamente hablaban de la abundancia de la cual yo hablé a principios de año, que pues ahorita no les he sentido, yo creo que ustedes tampoco. Pero bueno, apenas vamos en el segundo mes. Entonces, ahí también creo que es un poquito como un cambio, como cuando, qué sé yo, desde la oruga que cambia a ser la maiposa, o que la serpiente cambia de cáscara, ¿no?, de piel. Creo que estamos justamente, no solo individualmente, sino colectivamente en una situación así. Que dejamos de ser quienes fuimos, que estamos cerrando ahorita un ciclo, y cerrar bien este ciclo, reconociendo nuestros avances, aunque yo como lo entiendo, aparente que no ha habido avances. Y entonces yo llegué a la conclusión para mí personalmente, lo que siempre digo acá es soltar realmente el pasado, ya, ya fue, y despreocuparnos por el futuro, mantener nuestra fe en alto, estar totalmente convencidos que la corte celestial nos ama y nos protege, y que nada negativo nos va a pasar, que todo está bien, ¿no? Y así como que mantenerte, o yo por lo menos trato ahorita como mantenerme neutro, no tomar ninguna decisión que sea sumamente importante, y observar ahorita todos estos cambios, y con el tiempo ya las respuestas pues se van a ir aclarando. Es como yo siento como cuando le das vueltas a un agua en un vaso con arena, pues ahorita está como el agua turbia, y no podemos visualizar bien, pero pues ya con el tiempo se asentará la arena, y ya habrá claridad, ¿no? Yo, es la conclusión a la que llegué. Entonces, antes de hacer la lectura, bueno, quería mencionar esto, porque he estado hablando con varias personas, y justamente están casi todas pasando por una situación difícil en algún aspecto de su vida, sea profesionalmente, sea de salud, sea familiar, sea de pareja, y se me hace como muy chistoso de que, pues, no vea a nadie así como que, ¡guau! Todo está maravilloso y bonito. La otra es mantener nuestra serenidad en el sentido de, algo que siempre he dicho, y me digo todos los días, mi felicidad no depende de nadie más que de mí. Y esto, tenlo súper claro, ¿no? Hay almas que son muy empáticas y ven los problemas de los demás y quieren apoyar de cualquier manera, y tal vez estas personas no acepten el apoyo, ¿no? Y luego estoy hablando de una persona en específico, me habla esta persona y me dice, pues, mira, estoy muy entristecida porque quise ayudar y no se dejaron ayudar. Y no sabes cómo me conmueve y cómo me entristece esta situación porque se podría solucionar, pero pues no, no, no dejan, ¿no? Y puedo entender esta empatía y esta tristeza, pero le dije a esta persona, bueno, si esta persona no se quiere dejar ayudar, acéptalo y no lo hagas parte de tu vivencia, ¿no? Suéltalo, es parte de ellos. Tú ya cumpliste como alma y como amiga en ofrecerle el apoyo y la ayuda, pero pues si no se quieren dejar ayudar, pues, ni modo. Y a veces es difícil esto, cuando tenemos a todo, bueno, para quienes sean padres, me puedo imaginar, que ven sufrir a un hijo o una hija y no pueden hacer nada para ayudar o no se quieren dejar ayudar, ¿no? Los hijos. Entonces es como, pues, ver que te están dando un paso al precipicio y, pues, obviamente los quieres proteger y quieres prevenir que tengan algún daño, pero si no quieren hay que respetar eso. Y eso es una cosa muy difícil de aceptar. Entonces yo creo que ahí la semana pasada, como había comentado, no sabía muy bien a qué se refería la carta de ser fuerte, ¿no? A eso creo que es a lo que se refería. Hace fuerte en respetar las decisiones de los demás y mantente en claro que tu felicidad no depende de los demás y no porque los demás estén tristes tú tienes que estar tristiendo, ¿no? Puede ser que los demás estén tristes, pero tienes todo el derecho de ser un ser completo, alegre, feliz, integral y por más cercana que sea esta persona que está triste o que está mal hay que tratar de encontrar esa distancia y decirse yo, a pesar de esto, puedo ser feliz o soy feliz, ¿ok? Yo creo que para eso se necesita mucha fuerza porque cuando somos muy empáticos o muy amorosos nos cuesta mucho trabajo hacer esto, ¿no? Bueno, ya, terminé con lo que quería decir. Entonces empecemos para esta semana del 20 al 26 de febrero. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Honestidad, nos piden ser honestos. Y esta honestidad se refiere sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Hay veces que nos hacemos como que tontos y no sé, no queremos aceptar tal vez nuestra propia realidad, ¿no? No, es que en realidad no. Entonces, realmente ser honestos, pero de una manera amorosa. Entonces aquí dice Estoy en contacto con mis verdaderas emociones en relación a esta situación. O sea, estoy centrado, estoy sereno, ¿ok? Seamos honestos con nosotros mismos y desde esa honestidad interna hacia los demás. Para el día lunes y martes la carta dice Pasión, coraje. Bueno, justamente de lo que hablaba que me estaba faltando últimamente y dice Arcángel Ariel Ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. ¿Ok? Pues creo que va muy de la par con lo que acabo de decir, ¿no? A pesar de lo que fuera, ¿no? Voy a encontrar mi pasión ante la vida. Y yo creo que en mi caso personal, por ejemplo, pues lo noto con mi madre, ¿no? Que le falta, obviamente, por haberse convertido en viuda, esa pasión ante la vida. Tiene que ver también la edad, ¿no? Pues ya viví lo suficiente. Pero me encantaría que ella llegara a encontrar esa pasión ante la vida porque pues tiene mucho por qué vivir todavía, ¿no? Para sí. No para sus hijos o para sus nietos, sino ella como ser humano, como alma. Pero bueno, esperemos que ella se reencuentre como ser humano, ¿no? Entonces, justo de lo que estaba hablando, para mí es la dificultad de sí apoyarla, sí orientarla, pero dejarla tomar sus decisiones y llevar las cosas como ella quiera, ¿no? Y, pues, en lo personal, para mí, ahorita viendo esta carta de la pasión, pues reencontrar mi pasión por lo que me gusta hacer, que es la pintura, ¿no? Muy bien. Entonces, prosigamos. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, poder. Nos está empoderando el Arcángel Miguel. Nos dice, tú puedes. Arcángel Miguel, en ti está el poder. Tú puedes. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Entonces, digo, no sé. Yo ahorita, por ejemplo, empecé desde principios de mes a hacer una dieta. De hecho, estoy tomando un fármaco recetado por un médico para ayudarme a no sentir hambre, no tener un apetito tan grande y, gracias a Dios, he bajado de peso. Pero sí se necesita algo de disciplina porque, de todos modos, sí te quedas con la sensación de, podría comer ahorita algo. Y, bueno, yo creo que mi estómago ya se redujo de tamaño. Y entonces, la sensación de satisfacción, de haber comido, de estar satisfecho, es mucho antes y como ahorita más o menos la mitad de lo que estaba comiendo anteriormente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nos están diciendo los ángeles, tú puedes, tú puedes con esta situación, la situación que fuera, o pueden ser varias situaciones, que también ha habido como un sentido de abrumación, de siento que es mucho lo que está pasando ahorita. Yo lo veo como los malabaristas que están con tres bolas y les echan otra bola y ya llevan cuatro o cinco y al final terminan con trece bolas. Y uno ahí con los malabares, creo que es una buena alusión. Pero sí podemos. Dios nos da todas las virtudes y herramientas para solucionar. Todas las experiencias que nos escogimos, de hecho, ¿no? Entonces, también para quitarle el tono de víctima o victimismo a la situación. Para el viernes, sábado y domingo, la carta es Balance, que es el Arcángel Jeremiel. Y el balance, pues, va con la armonía y va con la serenidad. Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario, reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Pues justo esto es lo que estaba comentando en cuanto a la energía de este mes, ¿no? A partir de hoy hasta el 24 de marzo, que es como de hacer un balance, ¿no? No sé, ahorita se me ocurre, tal vez con la pintura sí yo siga, pero me llega una propuesta, no sé. No tengo ni idea de qué tipo de propuesta podría ser, pero, pues, diferente y, pues, me inclina más por eso. Este, y no deja a un lado la pintura, pero tal vez la siga manteniendo como un hobby. Es nada más un ejemplo, ¿no? No estoy, este, diciendo que vaya a pasar, pero así es como yo interpreto esto, ¿no? Es realmente hacer un balance de nuestra vida, de ver todo lo que hemos superado, lo que hemos vivido, cómo hemos crecido. Es importante el reconocernos nuestro propio crecimiento y agradecernos lo que hemos hecho, agradecer a los ángeles, a los seres de luz. Y yo creo que la gratitud, hablando del balance, es la mejor herramienta para estar bien. Yo siempre me recuerdo de lo bien que estoy a comparación de tantas almas que veo que no lo están. Y eso te vuelve un poco más humilde y te vuelve un poco, este, pues, más centrado, ¿no? Y, pues, tan solo, si estás viendo este video, pues, cuentas dentro de esta cantidad de gente que somos afortunados, ¿no? Cuánta gente tiene hambre, está enferma, está desahuciada, está sola, no tiene electricidad, no tiene que comer, etcétera, ¿no? Y es muchísima la gente que está desplazada. Yo ya ni quiero nombrar cifras, pero son millones de personas. Y lo vemos como con el desastre del terremoto de Turquía, que para mí también es muy significativo, es este cambio terrenal también, muy fuerte, ¿no? Y yo también, hasta cierto grado, creo que las almas que, pues, se quedaron ahí o trascendieron, digamos, más bien, decidieron también, así como que, ok, yo ya llegué a esta etapa vibracional con la humanidad, esta es la estación de tren en la que yo me bajo, con permiso, y hasta luego, ¿no? De hecho, creo que es muy factible que vaya a pasar algo similar nuevamente, no creo que haya terminado todo esto del movimiento telúrico, y sí es sumamente grave, y sí es desastroso, y siento mucho la pena que siente la gente que ha perdido a sus seres amados, pero estoy dándole una explicación, porque creo, a veces, por este fenómeno de muertes múltiples, en un solo día, es que muchas veces me he preguntado a qué se debe, ¿no? Y creo que, pues, es gente que, pues, llegó hasta ahí, que energéticamente ya había terminado con lo que tenía que hacer, ¿no? Este, entonces, bueno, hagamos este balance personal y profesional, de pareja y demás. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años, miren qué tal, resurgimiento, no había hablado de la, este, oruga y la mariposa, pues es este, el renacer, ¿no? El ave fénix, el resurgimiento, el resurgimos, ¿no? El resurgir de las sombras, que tal vez no, no, no sea esa oscuridad tan negativa, pero, pues, sí, digamos algo sombreado y no con tanta luz, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que, este, queda bastante clara la lectura, creo que se unen muy bien las cartas. Entonces, si te fijas, de hecho, son bastante similares las cartas, ¿no? En cuanto a los colores y lo que están diciendo. Entonces, bueno, nuevamente recordatorio, disfruta el presente. Y el presente me refiero justamente ahorita que estás viendo el reloj, la hora que es, en el lugar que te encuentras. Disfruta tu respiración, disfruta de tu comida, de tu lectura, de tu trabajo, de tu relación, de tu cuerpo. Disfruta, simplemente disfruta la vida, ¿no? Y agradece todo lo que tienes y quién eres y hasta dónde has llegado hasta ahorita y alégrate por todo lo que falta por vivir. Creo que es justamente eso lo que falta, ¿no? Esa pasión, esa alegría, ese... ¡Ah! No me puedo esperar, ya quiero que sea tal fecha para, qué sé yo, casarme, ¿no? Entonces, bueno, es como decía al principio del video, el oráculo anual, pues habla de una abundancia. Entonces, bueno, que va a ser un año con mucho amor, con mucho bienestar, con mucha armonía. Entonces, bueno, dejemos que esto pase, ¿no? Recuerda que hay un... En el coaching ontológico, una frase que dice si lo crees, lo creas. Entonces, realmente así es y está comprobado, de hecho, ¿no? Que todas nuestras células de nuestro cuerpo escuchan nuestros pensamientos. También te quiero recordar que tenemos dos tipos de pensamientos, los que tenemos en el cerebro, los mentales y los emocionales que están en el corazón. Está comprobado que hay una red neuronal en el corazón que escucha y piensa independientemente de nuestro cerebro. Es como en el intestino tenemos un segundo sistema inmune que, pues, también nadie antes sabía y contaba nada más con el timo y las glándulas linfáticas. Y, pues, resulta que en el intestino también tenemos un segundo sistema inmunológico, ¿no? Y así vamos descubriendo biológica y medicinalmente más cosas que a mí. De hecho, me extraña que no hayan trascendido y yo creo que ahí, pues, lo que pasa es que hay muchos intereses de por medio. En el caso del cáncer, por ejemplo, yo de lo que entiendo, pues, ya hasta podría haber una cura si la humanidad quisiera para este año. Y yo creo que, pues, hay muchos intereses de las farmacéuticas de que, pues, no sea el caso porque es muy buen negocio estar vendiendo a la quimioterapia. Bueno, hay diferentes tratamientos, pero son sumamente caros, ¿no? Sea que lo cubra el seguro o que un particular o una asociación o un gobierno, pues, es muy buen negocio. Igual el negocio de la guerra, por más triste que suene esto, pues, también es un negocio económicamente muy rentable, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ya todo esto quede en el pasado y realmente resurjamos como humanidad, como lo que debemos de ser, como seres amorosos, armoniosos y que viven en balance, en armonía y en paz. Bueno, te deseo lo mejor para esta semana. Te mando un abrazo de luz dondequiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!